Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Y enséñame ese pasito Y enséñame ese pasito que tu nace, me haces pasito que no se te un besito bien suavecito, bebe taki taki, taki taki, rumbo Ay, tú sí, ay, Dios, boy, boy Que forma que te vuelves a pasar Nobody already know how to play Work and keep the tight everyday And I need a taste Oh I 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